¡Ah! ¡Aquí está el temerario! Pronto estarás con tus dioses. ¡Valle excesiva! ¡Por fin luchamos! ¿Estás listo para el final? ¡Prepárate para el juicio, Septimios! ¡Muy pronto estarás en la Dua! Imaginaba a los Medjay con más furia. Normal que conquistáramos tu país tan rápido. ¡Tú habla, perro! ¡Pronto conocerás mi furia! ¡Te enfrentas a un juicio, Septimius! ¡Quédate ahí! ¡Te arrancaré el corazón y lo echaré! ¡Me echabas de menos! ¡Alto, Valle ex! Septimius es romano. Será juzgado con nuestras leyes. ¡Mató a mi hijo! ¡No! ¡Atom! ¡Juzgado! ¡Juzgado! ¡Cuántos! No, no, no. ¡El faraón ha muerto!